Volar por el espacio utilizando únicamente el llamado viento solar. Es el objetivo de la vela, que mañana se va a lanzar desde Estados Unidos, y que de tener éxito abre la puerta a abaratar en un futuro los vuelos espaciales. Imaginen un velero que navega por el espacio aprovechando el viento del Sol. Así es la nave de prueba que mañana lanzará la NASA desde Cabo Cañaveral. No son células solares, sino un tejido, una vela sobre la que chocan los fotones que escapan a la gravedad del Sol y forman el llamado viento solar. Los fotones no tienen masa, pero pueden proporcionar impulso cuando impactan contra un objeto. Es un empuje muy leve. Sin embargo, si tienes una vela lo suficientemente grande y un satélite pequeño, el viento solar será capaz de moverlo. La principal dificultad de este vuelo consiste en desplegar la gran vela de 30 metros cuadrados que viaja en un espacio tan reducido como una bolsa de pan de molde. De tener éxito estaríamos ante un nuevo sistema de propulsión en el espacio. El sueño de un viaje interestelar sin combustible que ya imaginó Arthur C. Clarke en uno de sus cuentos, hoy un poco más cerca gracias a la Planetary Society, impulsora del proyecto que fue creada en 1980 por otro visionario, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. ¡Gracias! ¡Gracias!